En medio del miedo el hielo nos arropa Tu recuerdo en cada nota Y viajo con el alma rota, ahogada en una gota Y eres navafá saliendo de mi boca Y en medio del miedo el hielo nos arropa Tu recuerdo en cada nota Y viajo con el alma rota, ahogada en una gota Y eres navajas Ya no me queda nada Y peleo por ti por una mirada Juro que no fallaré, que el tiempo se acaba A veces solo vacíos que otros ocupaban Palabras sin actos no significan nada Y cuidado en la esquina, caes mientras caminas Nuestra gente es semilla y viene sembrando minas Payaso triste tras las bambalinas Riendo afuera, frente a todos, el show no termina, no Ya gris te vi partir ¿Qué haré si tú no estás aquí? Voy a morir Perdió la vida, sin despedida Sigo pero respiro por la herida Si me hace mal, o me hace bien Yo canto y lloro, bella y cruel la vida Donde duele inspira y cuidado en la esquina Caen mientras caminan Sin saber hacia donde van, entre balas perdidas Madre pide a su hijo llorando que se levante Quiere oír al cantante Pero ya no respira, no Ya gris te vi partir ¿Qué haré si tú no estás aquí? Voy a morir ¿Qué haré si tú no estás aquí? 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 Gracias por ver el video